Desfile cívico Para continuar con él Y en estos momentos viene arribando la dirección de Tesorería Contraloría y Oficialía Mayor Que en estos momentos está La Secretaría de Desarrollo Rural nos acompaña, Oficialía Mayor El cura Don Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo de Dolores Hidalgo A través del repique de las campanas de la iglesia A levantarse en armas en contra del dominio de los españoles Y de esa manera recibimos al contingente también de la Secretaría de Bienestar También la Secretaría de Servicios Públicos Municipales Secretaría de la VG del Buen Gobierno Secuán, Secuán es una importante área Que se encarga por supuesto del control animal Y a dejar Tarímbaro un poco más bello de lo que lo conocemos a nuestros amigos De la Brigada de Envejecimiento De este ayuntamiento con estos departamentos que son de suma importancia Para mantener por supuesto que a Tarímbaro lo mejor posible Por supuesto también a todo el equipo detrás de la magia Que se encarga de estos grandes eventos Nuestros amigos, enlaces de protocolo y servicios públicos municipales Nuestros amigos de Muebles y Tondos También se encuentran nuestros amigos de V, V o S Por supuesto a todos esos hombres y mujeres que se encargan de llevar El bienestar a los lugares, a nuestras amigas del DIP Municipal De Rojo Y viene ya el contingente también muy importante en este municipio Que es el contingente del Coma Padre En esta Administración 2021 Quienes, ese importante equipo de trabajo que día con día Trabajan por la preservación de este importante vital líquido Por supuesto el periodo también de esta historia termina el 27 de septiembre de 1821 11 años, 11 años de guerra para independizar Las fiestas patrias congregan a miles de familias mexicanas Quienes llegan a las plazas y centros principales de las ciudades Así como de edificios Para conmemorar un aniversario más del grito de independencia Por supuesto también se encuentran con nosotros Nuestro juzgado cívico Quienes se encargan de velar también por la justicia La justicia de los tarimbalenses El portapaz para, por supuesto, y será un mayor número Por supuesto, parte importante de esta gestión Presidente Municipal, Vladimir González Entonces, recordar que todo este equipo de películas Muchas felicidades a todo el cuerpo de bomberos y protección civil Que siempre están ahí para nosotros Para garantizarnos, para garantizarnos la seguridad y la protección Y hablando de esa seguridad y protección Son de suma importancia estos vehículos Como estas, lo son estas ambulancias Y estos carros de bomberos Por esta administración Ya que, bueno, me da las malas, muy malas condiciones Recordemos que en semanas pasadas Fue justamente el equipo de protección civil y bomberos Que gracias al equipamiento Y por supuesto, la nueva presentación De los tarimbalenses Y en algunas ocasiones La escuela del curio Estos pequeñones que nos acompañan Así es, así es El grito Que por supuesto, diría por primera vez Miguel Hidalgo Aquella noche De mil ochocientos diez En mil ochocientos once En el conocido Punta de Caberón Ya en derrotados Los idios y los campesinos Y apresa a Hidalgo Se incorpora en este tradicional desfile del quince de septiembre El jardín de niños Maricuy de las espigas En Tariémbaro, Michoacán Es el artista del Mariano Es el artista del Mariano María Enrique Ramírez Para que brindamos un fuerte aplauso Por favor En el momento Estos pequeños Estos pequeños han preparado En conjunto con sus maestros Varias horas Varias días Para mostrar Lo mejor Lo mejor que tienen Ser el futuro De México Jóvenes Tres entusiastas Que están trabajando Desde las aulas Para cambiar El rumbo De este país Y en lo que llega El siguiente contingente Vamos a ver otro dato curioso Ya que mucha gente No sabía Que el nombre completo Del cura Hidalgo Era Miguel Grigolio Antonio Ignacio Hidalgo Importante mencionar Importante mencionar Que España No reconocía La independencia De México Fue hasta 15 años Después que España Reconoce Que México Era un país independiente En 108 La invasión provocó Inestabilidad política La renuncia De Carlos IV Como rey Y el secuestro De su sucesor Fernando VII El territorio Se llamó Virreinato De la Nueva España En este momento Estamos recibiendo A la escuela primaria Lázaro Cárdenas De Cuitillo Chico ¿Dónde están Mi papá? ¿Cómo se llamaba Nuestro país Antes de la independencia? Tras la llegada Del ejército Del territorio Se llamó Virreinato De la Nueva España Luego de la independencia El primer congreso Adoptó El nombre De Estados Unidos Mexicanos Porque la primera Constitución Establecía que el país Era un conjunto De Estados Soberanos Igual que su vecino Estados Unidos De América Y citamos una frase De Ignacio Allende Sin importar el tamaño De la ciudad O pueblo De la educación Básica Por su De independencia Esas etapas Se posean De 1810 1811 De grita de dolores En el 16 de septiembre De 1810 Hasta la muerte De Miguel Hidalgo Y Costilla El 30 de julio De 1811 Además Además La organización De 1811 A 1815 Resistencia De 1815 A 1821 Y concluimos Con la etapa De la consumación De la país Independiente Y de esa manera Vemos arriba El contingente De la escuela Primaria José María Morelos Turno Vespertino La palabra México Tiene su origen En la lengua Náhuatl Labrada Por los aztecas Fundadores De la nación Prehispánica Historiadores Apuntan A que la fundación Del imperio Se hizo En marzo De 1325 El significado De la palabra México Quiere decir Lugar En el ombligo De la Evangelización De los naturales En el templo Es objeto De veneración Un imagen Es hablar De muchas cosas Que sin duda Hace Un acervo Cultural El día de hoy Carímbaro Esté ubicado Entre los principales Municipios De Michoacán La época De la conquista Hasta 1835 Perteneció A la intendencia De Valladolid En 1891 Por supuesto Hay un dato interesante Que nos manifiestan Que para el año De 1930 Teníamos tan solo 1438 Habitantes Resulta ser un dato Interesante Porque en la actualidad De acuerdo a los datos Que nos arroja El INEGI Se cree que tenemos Cerca de 200.000 Habitantes Y extranjeros Tal la actividad Se incrementa En el periodo previo Y durante la Semana Santa Pues entre los atractivos Turísticos Destacan El carnaval De manera especial La tradicional De los toritos De Petante Así como La coronación De la reina Milma Que es elegida Luego de la competencia Que se da Entre los barrios De Santa Cruz San Marcos La doctrina Todos ellos Ubicados En la cabecera Municipal De Tañín Barón En 1808 La invasión Provocó De este modo Los principales Personajes De la independencia Nos arrojan A distintas personas Entre los que se encuentran Miguel Hidalgo En la conquista José Ortiz De Domínguez José María Morelos Y Pavón Entre muchos otros Héroes Heroínas Anónimos Que nos dieron Patria Que nos dieron Independencia Y de esta manera